De hecho, no le voy a hablar a ver que son dos hombres machos, pues ustedes sabrán. Un permiso técnico, que de hecho es un mismo, estamos en internet, pues ya hay la cara. Sí, o sea, los hombres, y si ustedes quieren hacer como relaciones entre hombres, entre hombres, hombres que trabajan, que no caen en el pez y son grandes nombres, pues es como para, pues yo hasta ahora he visto a mí como esa idealización de la mujer de que, ya que sea, esa es la relación que uno quiere tener con un hombre, reflejada en dos hombres porque el morbo es algo que uno puede evitar, como una idealización del romance que uno quiere con un hombre, como que se ven de cierto modo en el ámbito laboral, donde sea que estén envueltos como iguales porque son por lo general classmates o están trabajando en el mismo empleo, como pasa bastante cerca dicho y que están en la misma oficina y todo, pero esto, exacto, es como un hombre súper fabuloso, hermoso, que todo el mundo percibe, que solo te mira a ti, y tú eres una basura que es la mitad de lo que esperabas en el futuro. Entonces es como algo así como para cautelar a la mujer, como que sí se fue, exacto, y ahora me pregunta con los hombres, ¿por qué al mundo logro ese punto de vista? No es como que se pierda la esencia o algo así, porque el cual la mayoría de ya hoy que he consumido es así. Sí, el barato que vamos a hablar después, pero el barato a quienes no lo conocen es una, es como la extracategoría para los hombres homosexuales que les interesa, el tema del ya hoy, sin ver lo que decía Taryn, que es los chicos ya muy machos, realmente, sin ninguna de esas estilizaciones o perfecciones de las que se suelen ver en los animes, en los mangas que se puede ver en ya hoy además de las relaciones de los hombres, la trama, la historia, ¿cómo que uno podría buscar en ya hoy? ¿Cómo que uno te ve? El único objetivo de ver sería ya hoy es encontrar ya hoy, porque no hay una temática aparte de ya hoy central en esta cuestión. No hay ningún objetivo por el que un hombre, creo yo, desde mi punto de vista elegiría ver esta serie. Si uno elige a ver este caiche a su foy, puede hacerlo por la temática editorial y por el amor entre chicos Si uno elige a ver, me dice 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 a ver por la temática de guerra Y por el romance entre chicos, pero si un tema se acorece a un hombre, elija a ver ya hoy Porque haya un punto aparte del ya hoy, es muy difícil Algo que sea propio del ya hoy, además de esa relación entre hombre y hombre O sea, que uno puede decir, una serie que inventó algo más de ser ya hoy ¿Como el cual? Pues yo no he visto el punto de aromática y es una historia lenta Pues no es tan algo de comedia, pero así algo que uno diga, wow, el ya hoy tiene esto nuevo Que verdaderamente me impresionó y quiero seguir viendo series como estas, además de tener el ya hoy No, o sea, no encontré esa conexión Es que el problema con esa serie particularmente, con Junior Romántica, es que es un show Lo que viene diciendo, la estilización de los personajes que hacen a Kamura es tan alta Que ya llega más a convertirse en un show que a hacer una historia ya hoy Porque uno ve el tremendo amor que se tiene y es la expresión del amor en su más alto nivel Es igual que con Kurochitsuji, Kurochitsuji terminó marcado O sea, uno dice Kurochitsuji porque ya la más gala dice que eso es ya hoy Cuando así se sienta Kurochitsuji es una serie shonen Pero ha sido tan pan-serviciada Que ha sido a los estudios que hicieron ¿Shonenai no existe? De hecho, ni Shonenai, ni Hayaoi, ni Shofuai Todos esos términos son inventados en este lado del planeta Porque en Japón tienen un término para eso Ya hoy, punto Y hay otra cosa que tenemos hecho aquí que es un desastre Nosotros decimos ya hoy a cualquier cosa que seamos sexual Ay, las cuales son ya hoy Sujiporn, ya hoy No, ese término en Japón lo usan como BL o Boys Love Que equivale al Girls Love Que es el Shofuai, tampoco existe ese Shofuai Pero es un término que se adoptó como para los 70s, 80s en Estados Unidos Y se vino propagando por toda América Pero no es un término que se usa Es como en Japón uno dice Shofuai y... Porque se quejan de que Ay, ya hoy no pasa nada No sé qué O porque no tiene algo fijo Lo que pasa es que cualquier historia sirve Mientras vengan a dos hombres a ir besuqueándose Hay una cosa que yo es perfecta para Porque cualquier tema no sirve Obviamente uno va a pasar por basura O sea, temas muy tontos Muy basura, muy repetidos Pero también hay chavos que son A mi punto de vista son perfectos Son excelentes, de hecho Ya quisiera yo ver en un show En ver el arte que hacen en esas series de ya hoy Por ejemplo, Haruwa Teita es mi ya hoy favorito Por ejemplo, ustedes miran el arte, es hermoso Me da una pena que ellos venitas Supuestamente por ahí me contaron que iba a dejar el manga tirado Como que, no más No, hay una artista que ahora se me huele el nombre Que es la que hizo, por ejemplo, Crimson Spell Ay, ya no Ay, ya no Ay, ya no Ay, ya no Que también la hizo Viewfinder y demás cosas El arte es excelente Y de hecho, si ustedes miran la historia Por ejemplo, de Crimson Spell Es muy buena historia A mí me encantó Y el arte es muy bueno No, yo no diría que ya hoy sería como algo recreativo Y no, yo no, porque tiene un punto de vista Como si era como una oportunidad Pero el mangaka Digamos que hay mangakas que tienen Mucha Sobre uso de los mismos elementos en una serie